Tenemos la denuncia en mano de Luis Javier Obando Ollarzún, de 41 años, que realizó esta denuncia a las 6 y cuarto de la mañana de este hecho ocurrido en la madrugada de hoy a las 5.05 justamente, a la salida de un local bailable y está involucrado su hijo en este caso. Sí, lamentablemente venía saliendo de esa hora y los compañeros quedaron adentro y bueno, él en ese momento se encontraba aburrido y salió para irse a su casa, a mi casa. Y justamente cuando salió del boliche, al frente de los bomberos lo salió a atajar a un pibe, agrediéndolo y no dándole tiempo a nada, le pegó tres cuchilladas, tres puñaladas, ¿no es cierto? Los dos son menores. Los dos son menores, mi hijo tiene 17, el otro niño tiene 17 años también y bueno, mi hijo lo que hizo ahí es correr, pasar por dentro del medio de la plaza de los pioneros, cruzar hasta pasando a la farmacia del Magine y llegando a mi dirección que es Chumuy 420. Y me despierta a mí más o menos entre las 5 y 20 de la mañana y me despertó. Yo así como lo vi todo desengalentado, lo agarré y lo llevé hacia el hospital, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar un minuto con su hijo porque bueno, ya le dieron el alta. Bueno, nos pudo mostrar las heridas y realmente estamos viendo las prendas también. Ustedes pueden ver los puntazos que tienen, las prendas que bueno, lo salvó la misma campera, papeles que tenía él en el interior de la misma. Mira, justamente si no sigo por estos papeles que vos ves acá, que tenía entre medio la campera y bueno, gracias a la campera que es bastante buena y pudo proteger que el cuchillo no entre profundamente porque le martiguó la misma tela de la campera. Pero hoy yo no tuviera, si no tuviera esta campera no estuviera charlando acá, tuviera mi hijo colonizando en uno de los hospitales cercanos. ¿Qué le dijeron los médicos? Los médicos me dijeron que tengo una precaución de 72 horas, que van a ver cómo va a resolver toda la parte de la herida y todo, y en uno le hicieron 5 puntos, en el otro le hicieron 3 puntos y en el de arriba le hicieron 2. Y tiene justamente unos pinchazos acá en el corazón, pero gracias a este papel, ¿no?, que pudo proteger que no entró el cuchillo hacia adentro. Pero yo, a mí lo que más me duele de todo esto es que justamente mi hijo anda en una... él tiene una situación de cultura bastante importante, que no toma, no fuma y bueno, como era el día del estudiante, salió. Y yo siempre le presto el auto, pero en el tema como es menor de edad no le puedo prestar el auto por el tema de que lo puede agarrar la policía y secuestrar el auto, ¿no? Pero ahora que me pasó esta desgracia con suerte, yo hoy en día pienso que si mi hijo sale a un boliche, llévalo y traelo para que él pueda disfrutar también, porque no te puedo decir no vas a ir más a un baile, porque él tiene una edad que puede salir. ¿Qué le comentó él? O sea, fue... ¿tuvieron alguna discusión a la salida de este lugar? Que hacía una fiesta, porque muchos estaban hablando de esto, ¿no? ¿Cómo había menores en un local? Pero era una fiesta especial del día del estudiante. Exactamente, era una fiesta especial del día del estudiante, por eso es que se hizo el día domingo, porque hoy lunes ellos no van a clases, ¿no? Y no, lo que pasa es que mi hijo, la verdad que por lo que me contó él no le dio tiempo a nada. Yo, sí, mira, yo te voy a contar algo que realmente hice toda la mañana, cuando yo hice la renuncia a las 6.20 de la mañana, yo me dediqué a buscar al niño, porque yo tenía los datos, no puedo dar los nombres porque es menor de edad, ¿no? Pero yo voy a hablar con el papá, todo, pero yo a él ya lo ubiqué y lo traje hasta casa, lo traje hasta acá, hace 25 minutos que lo traje, le pidió disculpa, me dijo que no se acuerda nada, qué es lo que le pasó, no entiende nada. ¿En qué estado estaba este menor? Eur. Está en un estado Eur. ¿Él no recordaba la situación? No acuerda nada. Lo único, sí, me dijo, sí, yo reconozco que a un chico yo le pegué puñalada. Yo le digo, ¿pero por qué lo hiciste? No, no me acuerdo nada, estaba totalmente euro y no... Pero yo le digo, lo traje hasta acá, justamente los hermanos estaban al lado. Yo le digo, yo te llevo por un tema de... que quiero saber si mi hijo, ¿qué te hizo? Y él le dice, no, que lo perdone. Le pidió disculpa, mi hijo le pasó la mano al chico. Y bueno, ojalá que... Ellos no tienen una relación. No, nada, nada, nada. Solamente me conocí a mí. Cuando yo le dije mi nombre, Luis Javier Obando, yo vivo en Chumuy 420, vos anoche puñaleaste mi hijo. Y él me negó. O sea, sin mediar palabras ni nada por el estilo, sin tener alguna discusión, él sacó un arma blanca. O capaz que estaría esperando a otro, él, no sé. Eso se lo tienen que realmente preguntar el papá a su hijo, ¿no? Yo soy muy conocido acá, así que yo lo hago público. Esto porque, así como le pasó a mi hijo, y hoy yo la puedo contar, pero hoy yo la cuento gracias a la campera. No es que yo la cuente porque fue con suerte. Las puñaladas las tienen. Son tres puñaladas que las tiene en este momento. Solamente que no llegó tan adentro como para, hoy decir, lo internamos en Bariloche y para que sea, que esté en terapia hoy en este momento, ¿no? Yo cuando lo traje tenía miedo que mi hijo racione con una piña, ¿no? Yo cuando lo traje a él, dije, mi hijo va a racionar con una piña. Y le pasó la mano. Obvio que se le cayó las lágrimas a mi hijo porque tiene bronca adentro. Y como yo, mira, te juro, si no lo encontré, yo lo encontré a él a las 10.45. Lo encontré y lo traje a casa. Yo lo encontraba a las 6.20 de la mañana. Hoy tampoco estoy hablando con vos porque tenía una impotencia muy grande. No, 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 no.